Este es Silo de Siri TV para un entero en el informe ambiental de nuestro gestor de Torfagos Pinortado para hoy sábado 13 de febrero de 2021. Este es Silo de Siri TV. Silo de Siri TV para un entero en este informe ambiental de nuestro gestor de Torfagos Pinortado segundo informe ambiental de hoy, sábado 13 de febrero de 2021. La tarde muy fresca, la tarde después de un fuerte calor, mucho viento. ¿Ve a ver? Sí. ¿Para conseguir unos camisetas de tu calidad? ¿La parte de abajo? No, ahí le hace una comerciante. Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torfagos Pinortado para hoy sábado 13 de febrero de 2021. Estamos desde el tanque de La Estrella, acá en la parte más alta de Siloé. Con esta hermosa panorámica y en este atardecer estamos dando pues este informe ambiental. El cable está operando normalmente, como ustedes lo pueden hacer por ahí. Energía normal, botón normal. ¿Vale? 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 ¿Aquí está el hombre en la moto? Sí, sí, sí. ¿Vale? No, pero yo creo que no hay un año. ¿Vale? 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 Sí, lo que se siente. Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Traspec. quebradas, mucho gusto este es el informe ambiental doctor Héctor Fabio Espino para avisar el 13 de febrero de 2021 si lo decimos doctor Héctor Fabio Espino